Y a tu nombre, padre mío, tú que corazones Amor de Dios, amor de Dios, amigos míos Y tú te escuchas en esta hora Amor de Dios, levántate Amor de Dios, amor de Dios Amor de Dios, amor de Dios He sido muy feliz Este mundo nada me dio Cristo me dio El alma me dio Este mundo nada me dio Cristo me dio El alma me dio Ahora estoy feliz Cantando a mis almanos Ahora estoy feliz Por el que Cristo me dio El alma me dio Ahora estoy feliz Cantando a mis almanos Ahora estoy feliz Por el que Cristo me dio El alma me dio El alma me dio El alma me dio El alma me dio Y el alma me dio El alma me dio Ahora estoy feliz, cantando mi salvador Ahora estoy feliz, por la vida de mi salvador Amigos y amigos, el Señor te está llamando 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 Ahora soy de mi, por eso no es amor Te andamos despisando Gracias por salvar tus labrinas Cuéntete la mano en la cruz por nuestra culpa ¡Aleluya, mi papá! Adora a Dios, adora a Dios, toque corazones Corazones duros, ayúdame mío Tócalo a tu papá Adora a Dios, adora a Dios, toque corazones Por este momento Padre Dios Adora a Dios, adora a Dios, cantando mal Jehová